Alarma total. Todas las sospechas se vuelcan sobre Feijo y sobre su posible respaldo final a los presupuestos. Como decimos amigos, todas las sospechas se vuelcan sobre Alberto Miel Feijo ante el chantaje que lanzó Pedro Sánchez vinculando los presupuestos con las ayudas a Valencia por los devastadores efectos de la dana. Al menos los seguidores del canal tienen muy claro, de forma ampliamente mayoritaria, que el líder del Partido Popular va a volver a traicionar a los votantes del centro-derecha en España y volverá a salvar al sátrapa con el argumento de somos un partido de Estado, mientras mira hacia no se sabe dónde con expresión indescifrable. A la hora de cerrar este periscopio, más de 7.000 seguidores habéis participado en la encuesta sobre Feijo y los presupuestos, que sigue abierta en el tablón de la comunidad. Seguimos animándoos a que participéis y una amplísima mayoría, el 80% nada menos, habéis expresado vuestra convicción en que Alberto Miel Feijo no aguantará el chantaje de Sánchez y terminará pactando con él, con la excusa del recurrente argumento del Partido de Estado. Bienvenidos todos a este periscopio. En primer lugar, os agradecemos enormemente vuestra participación en esta encuesta, que está resultando muy clarificadora sobre las sospechas que despierta Feijo para pactar con Sánchez. Os animamos, como siempre, a suscribiros al canal a todos aquellos que aún no lo estéis y también os recordamos que podéis darle a si os gusta el vídeo. La muletilla preferida de Feijo, somos un partido de Estado, ha quedado coja. Ahora tendría que decir, somos un partido de Estado fallido a tenor de cómo ha actuado ante la catástrofe de la Dana, mientras muchos de los desaparecidos aún se mantendrían con seguridad, con vida, en coches o bajo cascotes, bajo el barro. Estado tan fallido como la muletilla preferida del líder del PP, el argumento que lo aguanta todo para justificar cualquier barbaridad. La pregunta que hacíamos en la encuesta era, ¿aguantará Feijo el chantaje de Sánchez o pactará un acuerdo de presupuestos con Sánchez? El 20% de los más de 7.000 que habéis participado en la consulta en tan solo dos días, habéis optado por conceder crédito a Feijo. Si aguantará el chantaje, el líder del PP no aprobará los presupuestos. Pero el 80% no lo vea así, no aguantará, pactará diciendo que es un partido de Estado. Lo dicho amigos, un sondeo clarificador. Volvemos a reiterar nuestro agradecimiento por haber participado en el mismo.